Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista El Magasín de la Mañana con Nuria González Queremos informarte Este fin de semana, concretamente a partir del viernes Solo cabra un festivalazo, hay que decirlo, en Puerto del Rosario Que trae a artistas como por ejemplo Kiko Veneno o también Aristides Moreno Un festival que se va a extender durante tres días Que va a tener diferentes localizaciones Y que como ya es casi casi habitual Incluye gastronomía, food truck, incluye mercadillos Incluye todo aquello que pueda servir para contribuir a las compras, al comercio Y es que es un concierto que está vinculado no a la actividad cultural No tanto a la actividad cultural Como a la intención de dinamizar las zonas comerciales abiertas Las pymes de nuestro municipio David Perdomo, concejal de festejos, buenos días Buenos días Nuria, muchísimas gracias por la invitación Bueno, Kiko Veneno, ¿eh? Kiko Veneno, entre otros Es que se dice poco que va a venir Kiko Veneno a Puerto del Rosario Sí, Kiko Veneno como eso que llamaríamos cabeza de cartel Pero bueno, no menos importante también Distintos artistas como Mastreta, Rupa Trupa Como Aristides Moreno, La 101, Bras Van Y también artistas locales de muy buena calidad, de muy alto prestigio Como podría ser Alta y Paez, como podría ser Julia Rodríguez y su cuarteto Como podría ser Domingo Rodríguez, El Colorado Incluso habrá tiempo para el folclore con la agrupación folclórica de Tetir Y como tú bien decías, Nuria, yo creo que la intención es Desde el punto de vista de la cultura Usarlo como herramienta de dinamización Para fomentar el consumo en las zonas comerciales abiertas Esto es una acción que está desarrollada desde la Consejalía de Comercio y Restauración Y la finalidad que venimos persiguiendo es Que en este, digamos, escenario natural o recorrido natural Que se monta desde prácticamente la Playa de los Pozos o Playa Chica Hasta la zona centro, Plaza de los Demócratas Trasera de la Iglesia, incluso la Plaza de la Paja Aunque no la usaremos esta vez como escenario Como digo, en ese recorrido natural pues Se hará la distribución de los distintos escenarios Donde podremos disfrutar de todos estos artistas que hemos nombrado Y de algunos más Durante la tarde del viernes Toda la jornada del sábado Y la mañana mediodía del domingo Finalizando más o menos sobre las 5 de la tarde Y luego añadiendo también los foodtruck y el mercadillo artesanal Vamos a repetir los horarios y las localizaciones Porque es cierto, ya ven que también es habitual ahora Que cada festival tenga su propia página de Facebook Lo que ocurre es que nacen con tan poco tiempo Que muchas veces no tienen los seguidores suficientes Pero para eso y para encontrar toda la información Hay una página que funciona muy muy bien Que es la de Comercio Puerto del Rosario Y es una página donde sí se está informando A través de los canales de este medio de comunicación también Que lo estamos compartiendo Del cartel y de las ubicaciones De las localizaciones distintas ¿Dónde va a estar Sonocabra? Sonocabra va a estar en Playa Chica O Playa de los Pozos Estará también en la zona de Primero de Mayo Más o menos a media altura A mitad del recorrido Y estará en la Plaza de los Demócratas También conocido como la Trasera de la Iglesia Y como tú bien decías, Nuria Afortunadamente medios de comunicación Como Onda Fuerteventura Siempre se hacen eco de todas estas iniciativas culturales De comercio Y que tienen que ver un poco con la dinamización O que tienen que ver con la dinamización Y también las páginas, en este caso Del Ayuntamiento de Puerto Rosario Desde las áreas que dirijo Que están haciendo tan buen trabajo De información y de, en este caso De propagación de toda la información No pueden mirarlo en la página de Comercio Que a su vez le va a redirigir A la página Sonocabra Que es donde vienen pormenorizados Todos los detalles de este festival Bueno, pues vamos a conectar Le invito a que se pongan los auriculares David Perdomo Porque en este momento Tenemos al otro lado A Daniela Ploteguer Que es la presidenta De la Asociación de Comerciantes De Puerto del Rosario Y que seguramente Porque además ella es una persona Que de forma impenitente Reclama acciones Para esos pequeños comercios Muchas veces con un único empleado Que también suele ser el propietario Y que están esperando que haya acciones Para que saquen a la gente a la calle Y oye, podamos incentivar alguna compra Daniela Ploteguer Buenos días Buenos días, Nuria ¿Qué tal? Buenos días, David Gracias por estar al otro lado Bueno, ¿qué le parece? Festival Sonocabra Que en este caso Ha decidido No ubicarse Pues por ejemplo En la Plaza de los Pozos No ubicarse solamente En la trasera de la iglesia Sino que ha decidido Montar tres escenarios Con tres tipos de dinamizaciones En tres zonas Donde al fin y al cabo Bueno, pues O sí o sí Tienen que pasar Muchos de los vecinos Y hay muchos comercios Bueno, yo creo que toda esta iniciativa Sea buena, ¿no? Para dinamizar el comercio local Y la zona comercial abierta Todo lo que se pueda hacer Para dinamizar Es importante Cierto es que El domingo Será un poco el día Un poco más complicado Porque la gente Tiene el día de descanso Y yo espero que Que en estos días Se comprometan Y tengan abierto De hecho, el comercio local Vive Está sufriendo una temporada Bastante complicada Y son personas Solas, ¿no? Que a veces Han quitado también personal Y tienen que desplazar un día Para poder Reempezar con la semana ¿No? Así que Intentamos Bueno, esperamos Que se comprometan A tener abierto Y hacer esos sacrificios ¿No? Para salir adelante Efectivamente Porque estamos hablando De actividades ¿Desde qué hora, David? Del viernes por la tarde Aproximadamente Desde las 5 de la tarde Y el domingo Terminaremos Sobre las 5 de la tarde También Por la mañana Va a estar A partir de las 10 11 de la mañana Por lo tanto Lo que está pidiendo Daniela Corrígeme si me equivoco Es que esos empresarios Bueno, ya que el ayuntamiento Está poniendo a disposición Toda esta dinamización Aquellos que puedan permitírselo Puedan abrir este domingo Exactamente, sí ¿Y la respuesta del sector? Dime Sí ¿Qué dicen los empresarios? Los comerciantes ¿Qué le transmiten? Bueno, el tema Es que estamos Bastante agotados Y cansados ¿No? Porque si fuera que Solamente un mes O dos meses Que la cosa no está bien Dice bueno Pero es que son bastante tiempo Ya de la pandemia en adelante La cosa ha sido muy, muy complicada De hecho Ha cerrado más de Bueno, yo creo que ya pasamos Los 150 comercios Pero Sin problema ¿Más de 150 comercios cerrados Desde el inicio de la pandemia, Daniela? Sí, sí, sí De hecho Nosotros tenemos calculado Y anotado más de 100 Que son los conocidos nuestros Y de otros Que no estaban asociados Pero que sí que han cerrado Su actividad Porque no han podido seguir La pandemia ha hecho Qué terrible esto Sí Y claro Venimos de una situación Yo misma Yo tengo un comercio Y a mí me está Me está costando muchísimo Mantenerlo Y A veces no llega Ni al final del mes Tiene que poner dinero Para seguir aguantando Porque No queda otra Para seguir luchando ¿No? Pero entiendo que la gente Está bastante agotada Y preocupada Porque llega un punto Cuando no tiene más La posibilidad De De aguantar Que 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 No está No está Bueno pues Contribuyendo O que La oferta A veces No es Suficientemente Atractiva Ha sido Un problema Del negocio Elegido Quizá Muchos Negocios Iguales Que 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 Una Mezcla Entre Todo ¿No? Eh Primero La pandemia Que hizo El daño Que hizo Obviamente La gente Ha cambiado La manera De De Vivir Si antes Era difícil Vender Ahora Mucho más Entonces Ha cambiado Su estilo De vida También ¿No? Después Seguramente Una parte De culpa En la poca El poco Comercio Que tenemos ¿No? La poca calidad Del comercio Y Y el resto Bueno Yo creo Que Es una Es una rueda ¿No? Un poco Una unión De todo Que ha sido Que 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 ha creado Bastante Problemas A nivel Comercial Pues Eh Yo espero Que 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 Esta iniciativa ¿No? Que Por cierto Tengo que darle La gracia Al ayuntamiento En el puerto Y Al consejero Porque Ha hecho Un buen Trabajo Y Lo está Haciendo Cada día Se nota Que Están Que Están Apoyando ¿No? El comercio Local Y Que creen En ello Pero Sí Que Es complicado Porque Estamos Ya En una En una Asociación De agotamiento Ayer Por ejemplo Hemos tenido Una reunión Con los asociados Y dicen Es que no me entra Nadie No me entra Es un día 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 Que no me entra Nadie Por la puerta Y dice ¿Cómo aguantamos Todo eso? Entonces Es una preocupación Que tienen Un agotamiento Encima Porque al final No da perfectamente Que después Entra un tema Psicológico Y dice Ya no puedo más Ya no veo luz Y es complicado Salir adelante ¿No? Entonces yo espero Que este festival Que bueno Que dé la posibilidad A la gente De De hacer Sus ejercicios De tener abiertos Y de luchar Y de seguir adelante Con su empresa ¿No? Qué complicado Qué complicado Que estar en un comercio Pagar impuestos Asumir los costes laborales Adelantar dinero Para el género Para todas las materias primas Muy complicado Y no tener clientes Esto Moralmente Hay que llevarlo ¿No? Hay que saber gestionarlo También Hay que vivirlo Hay que vivirlo Cada día Yo lucho por esto Y me conoce Yo lucho por esto Porque yo Tengo mi Mi actividad Y no está funcionando Como tiene que funcionar Y al final de mes A veces Me encuentro que Que tengo que poner dinero Para poder Seguir el mes siguiente ¿No? Hasta que pueda Pero Sí, es verdad Que es un agotamiento Porque En vez de que Todos los sacrificios Que hace Todo El tiempo Que le dedica Que Es complicado Se tiene que vivirlo Para saber Lo que Lo que está pasando Y después Que la ayuda Obviamente Que yo sigo diciendo Que se tiene que cambiar Algo Porque La mayoría de la ayuda El comercio local No puede acceder a esta ayuda Porque Cada uno Tendrá Una pequeña deuda Una seguridad social Un impuesto Que no ha podido pagar Porque Por algo Tiene que dejar atrás Porque Si no No sigue adelante Y No pueden acceder a la ayuda Así que Sirve de poco La ayuda Tampoco La ayuda De alquiler O la ayuda De autónomo Tienen que hacer Algo Para que Para que Esta ayuda No sea Vinculante En el sentido No sé Se puede Entregar una subvención Si un comercio local Tiene una ayuda De 500 euros De la seguridad social Que esta ayuda Que llegue Pague la seguridad social Y que lo que quede Puede ayudar A estos comercios A seguir adelante Que si no Esto va a ser Un Un destrozo Total De la De la sociedad En general Porque al final Toda esta gente Donde va a trabajar Y me pregunto Bueno pues Empezamos hablando De eso no cabra Y terminamos hablando De una realidad David Estás asintiendo Con la cabeza Todo el tiempo Me imagino que conoces Conozco También porque Bueno primero Agradecer a Daniela Las buenas palabras Que ha tenido Para la concejalía Y para mi persona Como tú bien decías Impenitente Incansable Daniela está Constantemente Defendiendo los intereses De sus asociados Pero no solo De sus asociados Sino de todo El pequeño y mediano Comercio Aquí en Puerto Rosario Como asociación De empresarios La verdad que La labor es encomiable Y después Asentía también Por el conocimiento Que tengo De venir De la empresa privada De conocer perfectamente Las sensaciones Que manifiesta Daniela Y después La última reflexión Que me parece Bastante interesante Que a priori Y esto es culpa O esto viene provocado Por el Por la normativa Por la burocracia Que supone Desde las administraciones públicas Que no tiene mucho sentido Que no se le otorgue Una serie de ayudas A los comerciantes O ayudas en general A cualquier A cualquier persona Siempre y cuando Tengan unas deudas En la seguridad social O en cualquier otra Entidad Si precisamente Muchas veces Esas partes de las ayudas Por no decir Esas ayudas enteras Las quieren utilizar Para paliar Precisamente Esa deuda Que tienen Con cualquier entidad Ya sea Hacienda Seguridad social O cualquier otra Entidad Entonces es una reflexión Que lamentablemente Digamos que esto Está montado así Entonces la reflexión Que viene haciendo Daniela Es Oye pues vamos a cambiar El tipo de ayuda O vamos a cambiar Los requisitos Para acceder a esta ayuda Asiento porque Estoy completamente De acuerdo En todo lo que dice Daniela Y desde luego Me pongo en la piel Empatizando con La sensación que tienen ellos De lo que comentábamos De tener Está muy bien En las acciones comerciales Desde el Ayuntamiento De Puerto Rosario Desde la Consejalía De Comercio Vamos a seguir peleando Por este tipo de acciones Para dinamizar Pero también está claro Que cuando te sientas Delante de ellos Y te manifiestan Pues hay un cansancio Y hay un agotamiento evidente Yo les pido Que por favor Sigan aguantando Porque pequeño Y mediano comercio Son la base De la economía No solo aquí en las islas Sino en Canarias Y que estoy seguro Que juntos Remando juntos Y en la misma dirección Pronto saldremos de esta Bueno Daniela Es verdad Que Que precisamente Esa fuerza Ese coraje Que saca Y la empatía Para representar A tantas personas Porque oye También hay que ponerse Al frente de una asociación Donde no se cobra Por cierto Que no se cobra Por ser presidente De las asociaciones Y al problema de uno Hay que sumarle El de un centenar De empresarios Que al fin y al cabo Piden explicaciones A su portavoz En este caso A Daniela Ploteger Por zanjar el tema Si ustedes pudieran dar Una medida Una receta De que necesitan Para seguir adelante ¿Cuál sería la fórmula? Yo creo que La fórmula Bueno Primero Poder ayudar A todo este comercio ¿No? Como dice bien David Y de verdad Que se agradece Su palabra Porque se nota Que lo está sintiendo ¿No? Y es muy importante Que un concejal Sienta el tema Del comercio local Que es fundamental Porque al final Como dice bien La economía ¿No? De nuestra isla Y de todo el mundo Al final Pero sí Que ayudar Al comercio local Con ayuda Que puedan acceder A esta ayuda Primero Para darle Un poco de gas ¿No? Un poco de oxígeno Para que empiecen A reactivarse Y después Seguramente Estar pendiente De hacer actividad En la calle Que es importante También Pero una parte Importantísima Es que Todo lo que vivimos Aquí Tenemos que Conscienciarnos A gastar Aquí No ir fuera Y gastar fuera Porque La mayoría ¿No? De la gente Se va a gran canaria A comprar Y eso Y eso El daño ¿No? Que se hace Porque aquí No se deja el dinero A los comerciantes Entonces Es verdad Que puede ser Que la oferta De aquí Es menor Pero está en la cadena Si aquí no se vende Nadie va a montar Otra tienda Porque Esto se va a morir Solo Así que Tenemos que Entre todo Como dice bien David Perdomo El concejal Entre todo Tenemos que Ponernos Ganito de arena Y apoyarnos Y luchar Entre todo Y salir adelante Esto es fundamental Pero tenemos que Creérnoslo Y tenemos que Cambiar un poco El pensamiento ¿No? Y gastar Aquí en el comercio Local de Puerto de Rosario Yo hablo por Puerto de Rosario Pero bueno A mí me toca Salir a veces A Castillo Yo voy a Castillo Y apoyo Por el Castillo Por el Comercio No voy No voy Fuera de la isla A comprar Absolutamente Bueno Ustedes estuvieron Por cierto En la reunión Que mantuvo El presidente Del gobierno De Ganarías Ángel Víctor Torres En la Cámara En la Cámara De Comercio Lo adelantó En esta casa Onda Fuerteventura Desde ayer En el boletín Oficial Del Estado Se han publicado 10,5 Ayudas Millones Perdón 10,5 millones En ayudas Para las pymes Y para las micropymes Se trata de una ayuda Que viene generada Por unos fondos europeos A través del Estado Y obviamente Canalizado a través De la comunidad autónoma Me imagino que ya Leyendo toda esa letra pequeña Daniela Para poder Que el mayor número De asociados Y no asociados El mayor número De empresas De Fuerteventura También tengan acceso A esta ayuda Sí Eso sí Pero siempre volvemos Lo mismo Toda esta ayuda Depende de Estar al día Con todos Con los pagos Efectivamente Es que esto es algo Que no terminamos de avanzar Si uno estuviera al día Y estuviera bien No necesita la ayuda Claro No necesita la ayuda Es que es lógico Así que Esto también es vinculante Y si no se cambia esto Toda la ayuda Es bienvenida Pero la ayuda llega Y va a ser para lo mismo Y puede ser que sean Lo que realmente Sí tienen necesidad Pero que no tienen La necesidad Como el pequeño comercio Entonces Se agradece Toda esta ayuda Que llegan Pero se tiene que Cambiar Modificar Que no se dice Que esta ayuda Tiene que llegar También si tienen una deuda Esta ayuda llega Primero se paga la deuda De seguridad social O de tributaria Ya le está dando Fíjense a la empresa Porque al pequeño comercio Porque le quita una deuda Que tiene encima Y después lo que sobra Se queda él Pagando alquiler Pagando luz Pagando lo que sea Entonces Yo creo que por ahí Va el tema Se tiene que cambiar Esto Esto modelo Porque si no Mal vamos Efectivamente Bueno Después que todo esto No se quede en palabras Como digo siempre También me conoce Yo digo las cosas Como son Que es súper bonito Ver todos estos millones De euros Hablar de millones de euros Como si fuera Algo normal Pero al final Las palabras Son palabras Las llevan al viento Importante que después De verdad Esta ayuda llegue Y que se pueda ejecutar Y como repito Que se ejecute Para todo Y también para la gente Que de verdad Lo necesita Efectivamente Daniela Ploteguer Vamos a estar en Sonocabra Vamos a estar por allí Vamos a cuidar también Que todos los comerciantes Tengan voz Por supuesto Como no puede ser De otra manera Mucho ánimo Mucha energía Y ojalá Entre todos Remando juntos Salga bien esta iniciativa Que bueno Pues intenta eso Llevar al centro Actividades Para que no nos quedemos En casa Y a ser posible Consumamos En el comercio Y en la restauración En este caso Este fin de semana Toca en Puerto del Rosario Daniela Un abrazo muy fuerte Muchísimas gracias Nuria Y gracias también Al consejero Víctor Domo Por el trabajo Gracias Daniela Gracias Bueno Sonocabra Que terrible ¿No? Claro que claro A veces uno dice Hay muchas críticas Que es que Los ayuntamientos Se están gastando Mucho dinero En actividades lúdicas En actividades festivas Pero claro Es que si no lo hacen Tampoco hay Demasiadas razones Como hemos visto En Puerto del Rosario Esto es un equilibrio También complicado Es un equilibrio Muy complicado Yo sé que Yo sé que En distintos ámbitos En medios de comunicación En redes sociales Partidos políticos Creo que Las personas encargadas De los departamentos Que organizan Estas actividades lúdicas Véase Festejos Cultura O incluso comercio O cualquier otra Otra concejalía Que quiera llevar a cabo Estas acciones Queda un poco Vistos como El patito feo Yo sé que Hay muchas frases Que al final Acaban derivando En Si pasa esto Pues no deberíamos Gastar el dinero Y creo que son Cuestiones que son Perfectamente compatibles Y creo que deberían ser Cuestiones diferenciadas Es decir Cómo hacer atractivo Un municipio Como Puerto Rosario Si no hay nada Que atraiga Precisamente Al consumidor aquí Y yo creo que Daniela daba Con esa fórmula Yo por lo menos Destacaría De todo lo que nos ha contado De cuando le preguntabas Oye Daniela Si tuvieras que decir algo Desde los empresarios ¿Cuál es la fórmula Para sacar? Y nos quedamos Yo por lo menos Me quedé con tres puntos A destacar Uno de ellos era Que cambiara la burocracia En el sentido De que las ayudas Fueran más accesibles Todavía Para los empresarios Para que no se vean Tan ahogados Y tengan un poco de respiro En el punto número dos Estarían precisamente Las acciones de dinamización Que nosotros Desde las instituciones Prácticamente estamos Obligados a llevar a cabo Para que el municipio Sea atractivo Y en el punto número tres Pero no menos importante El crear conciencia El saber que Oye Que para que una tienda De una zona comercial abierta Permanezca con sus puertas abiertas Para que la redundancia Necesitamos crear esa conciencia Necesitamos consumir En el comercio local Véase comercio O restauración Entonces al final También entra aquí La parte del vecino Del residente Del visitante Del consumidor Del usuario Y en ese punto También es importante Que nos concienciemos Daniela decía Gran Canaria Como se podría decir Lanzarote Como se podría decir Tenerife Como se podría decir Incluso las grandes superficies También Para que las zonas comerciales abiertas Que yo recuerdo Épocas Digamos mejores Donde Había aquí Más 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 Unas zonas comerciales abiertas Más vivas Desde el punto de vista De lo que era puramente El comercio Pues necesitamos Crear esa conciencia Y necesitamos Que también Los consumidores y usuarios Participen De ese consumo Sal por puerto Sal por puerto ¿Qué pasa con sal por puerto? Porque sal por puerto Ha sido O la noche en blanco Sí Sal por puerto La noche en blanco No se sabe Dónde empezaba uno Terminaba el otro No Vamos realmente Noche en blanco Vamos a llamarlo Noche en blanco Vamos a llamarlo noche en blanco Porque además tenía esa especificidad Que era que el comercio abría hasta las 12 de la noche Que se extendía no únicamente al casco Sino que Fabelo, Majada Marcial, El Charco Es decir, todos los barrios tenían sus actividades Y todos los comercios se beneficiaban comercios O círculos gastronómicos como el que puede ser ahora mismo el del charco Etcétera, ¿no? ¿Por qué no se está haciendo noche en blanco? Pues mira, parece que parece mucho más complicado Incluso, como decía Hay mucha gente que está en campaña Y que tiene un poco que decir algo Para llamar la atención Para que se fijen en ello Incluso llegando a insinuar Que la noche en blanco no se realizaba por falta de gestión Y no es verdad No es una realidad La realidad es mucho más sencilla que todo esto La noche en blanco se realizó por última vez Si no recuerdo mal Allá por el 2019 En el 2020 no sobreviene la pandemia Continuamos por 2021 En el 2022 hay un cambio de concejal Perdón, hay un cambio de concejal Que se acerca con la concejalía Entro como responsable No recuerdo si allá por septiembre O no recuerdo en qué fecha exactamente Las partidas estaban comprometidas Para que no se celebre La noche en blanco O sea, no había partida Para celebrar la noche en blanco Y en el 2023 Es decir, Yos Herrera Que fue el concejal Que llevaba esto No había contemplado Una noche en blanco en 2022 Exactamente Que yo sepa Que yo tenga constancia No había partida presupuestaria Para celebrar la noche en blanco Y en el 2023 Y en el 2023 Entramos el otro día En la aprobación del presupuesto O sea, que Es muy posible Que en 2023 De hecho, para mí Debería ser así Por lo que significa La noche en blanco Para Puerto Rosario Como tú bien has explicado, Nuria Debería celebrarse Pero aunque no se ha celebrado De aquí para atrás Por distintas circunstancias Que nada tienen que ver Con temas de gestión Puesto que, como ya hemos visto Hemos sacado adelante Otras acciones Que han conllevado El mismo trabajo o más También es cierto Que se elabora Un calendario anual Que nos ha consensuado Con la Asociación de Empresarios Que nos da un poco Las pinceladas De lo que podría ser Las fechas más idóneas Para la celebración De la noche en blanco ¿Y cuáles serían? Y son estas Las que suelen celebrarse Allá por finales de octubre Noviembre Son las fechas más idóneas En tanto en cuanto Bueno, pues Distintas variables Que manejan ellos De los grados de consumo Que hay en el municipio De Puerto Rosario Pero ya le digo No es una cuestión Que haya sido Por falta de gestión Sino que nos ha sobrevenido Distintas situaciones Pero vamos Mi esperanza Es que quien entre A partir del 17 16, 17 de junio Pues que se haga A cargo de la Consejería De Comercio y Restauración Y que saque adelante La noche en blanco Por lo importante Que es para nosotros Usted va a continuar En política Sí Va a acompañar A Román Rodríguez En la lista regional Exactamente Al Parlamento de Canarias Parlamento de Canarias Y actualmente Pues me imagino Que ya está Con esas vistas Mirando Pues cómo va a ser El trabajo Y cómo va a conseguir También los apoyos necesarios Claro que sí Para poder lograrlo En la Concejalía de Festejo Se sigue trabajando Más allá de mayo Del 28 de mayo Sí, sí Nosotros tenemos Bueno, todos aquellos Que es verdad Que tampoco quiero condicionar Como me pude encontrar Yo en 2019 Sí que es cierto Que no me gustaría Condicionar El trabajo Que pueda realizar La persona Que de aquí en adelante Tome las riendas No solo de la Concejalía de Festejo Sino de participación ciudadana Cuando uno tiene tan claro Que además no va a continuar Sí, claro, claro Es una cuestión Que si bien Bueno, en esto No me parece ya solo Un tema de profesionalidad Sino me parece un tema De ser honrado Desde aquí Hasta el 16 de junio Que termine mi andadura Como concejal En el Ayuntamiento De Puerto Rosario Pues evidentemente Toca trabajar Y sacar adelante Todas aquellas cuestiones Que se me vengan Pero sí que no quiero Condicionar el trabajo Y cuando pase el 28 de mayo Y salgan los cargos electos Me pongo a total disposición De ellos Para tratar El tema De las concejalías Como estamos trabajando En proyectos A corto, medio Y largo plazo Pero En tema de festejo Que era lo que estábamos hablando Estamos trabajando En la licitación Para las fiestas De Puerto Rosario Ya se está trabajando Y estamos trabajando También en las fiestas De los pueblos Que si bien algunas Ya pillarían Cuando En este caso Cuando yo Ya haya salido De la concejalía De festejo Pues se van a celebrar Una semana más tarde Como pudieran ser A lo mejor Las fiestas de Favelos Como pudieran ser Las fiestas del Matorral O como pudiera ser Incluso Que queda un poquito Más lejano Las fiestas del Carmen En los Molinos Entre otras Entonces bueno Esos temas Hay que seguir Manteniendo el contacto Con las asociaciones De vecinos Que son las que organizan Este tipo de De fiestas Y hay que Tenderle la mano Como he hecho siempre Para que tengan Todo a su disposición Bueno Esto es en cuanto A lo que va a pasar A partir del día 28 de mayo Me pareció curioso Que en esa presentación De candidaturas De antigua A mí personalmente No se nombrara A David Perdomo Usted sabe que yo Soy muy sincera ¿No? Sí Me pareció curioso Que no se nombrara Al único representante De Nueva Canarias Que actualmente Tiene poder Que actualmente Está además Como primer teniente Alcalde Y que ni siquiera Por el concejal Por el candidato Que aspira A la alcaldía Hubiera una palabra Pues no sé De agradecimiento A estos cuatro años En la gestión Y en la lealtad Que hemos visto Tantos vaivenes Pero bueno Esto es una reflexión Que yo hago Si me permite No sé cómo La habrá encajado usted Pero me imagino Que su respuesta Va a ser muy políticamente correcta Así que me la ahorro Bueno yo Simplemente por añadir un poco Al final es una reflexión tuya Nuria Puedo estar más o menos de acuerdo La realidad es que Creo que los candidatos Que se nombraban En ese momento Eran los que deberían Copar el protagonismo Véase Los candidatos De cada uno De los municipios Entonces nos olvidamos En los partidos O sea cuando hay Una nueva directiva Nos olvidamos De todos aquellos Que han apuntalado el partido No no se trata No se trata No se trata de eso Evidentemente A ver es que se citó Alejandro Jorge Sí claro A uno le sienta bien A uno le sienta bien Que tengan palabras Para con uno Que le digan Bueno muchas gracias Por el trabajo que ha realizado Lo que sea Yo personalmente Y si nos vamos Al caso concreto De Gilberto Del candidato A la alcaldía De Puerto Rosario Por Nueva Canaria Pues mira Lo hallaco casi más A fruto a lo mejor De un cierto nerviosismo O de ciertas Esas tablas políticas Que él mismo reconoce Que actualmente no tiene Oye que se te puede pasar Que un lapsus Lo puede tener cualquiera Yo por lo menos Lo llevo así Al final el trabajo Que yo haya realizado Como tanto como En este caso Como cargo electo Como presidente De Nueva Canaria En Puerto Rosario Pues creo que Se tiene que juzgar En un ámbito Mucho más En un espectro Mucho más Más grande Que solo El Digamos el otro día El encuentro que tuvimos O la presentación De candidaturas Creo que hay más Más Compañeros Más En este caso Más sitios Donde se puede Decir pues Se hizo mejor O se hizo peor O En este caso Que Como tú bien apuntabas Pues que fuera El único cargo electo Que tenía Áreas asignadas Más allá De otros compañeros Que bueno Que si bien habían sido electos Pues no Estaban en la oposición Bueno yo Simplemente veo Una cronología Matías Peña Anunció Que usted No sería el candidato De Nueva Canarias Mientras usted Estaba haciendo Un balance A una legislatura A una legislatura En la sede De Nueva Canarias Matías Peña Presidente de Nueva Canarias No asiste Al balance Insisto De su único Representante Público En este momento Manejando no una Sino cuatro áreas Como socio de gobierno En la capital De la isla No asiste Pero sí En el mismo momento En un medio de comunicación Anunció Que usted no iba a formar Parte De esa candidatura Dos eventos más Donde se presenta La alianza Con Fuerteventura Avanza De nuevo No hay ninguna mención Al trabajo O a la lealtad De David Verdomo Y luego la presentación De candidaturas A nivel insular Donde en ningún momento Tampoco se menciona El trabajo De David Verdomo Llama la atención Bueno A veces Llama la atención A veces no es necesario Tener el reconocimiento De nadie Sino el de uno mismo Y tener la seguridad Y la tranquilidad Del trabajo que he realizado Yo sigo Perteneciendo ¿Cuál es la diferencia Entre el reconocimiento Y la invisibilidad? No, bueno O entre el despiste Y la invisibilidad Eso queda Yo creo que es una pregunta Que queda más de parte Hacérsela A aquellos Que lo han cometido A mi persona Yo estoy orgulloso De pertenecer A la formación A la que pertenezco Desde el año 2007 Bueno Aquí se sabe mucho También cómo funciona Este mundo Y no voy a Ni siquiera decir Si han habido Cantos de sirena De otros De otros partidos políticos Se ha sentido más arropado Por Román Rodríguez Presidente del cabildo Perdón Del partido Que por el presidente Actual Del partido En Fuerteventura Sí, claro Sí Sí, pero es algo Pero con Román También tengo la relación Y la confianza Desde prácticamente Que entré en la organización Porque además Román Es una persona Muy cercana Que siempre ha sacado Ese tiempo Ese tiempo para dedicárselo A los compañeros Que tiene dentro El partido ¿Cuántos años lleva usted En Nueva Canarias? Desde el año 2007 Bueno Vamos a dejar a un lado La política Y vamos a volver otra vez A festejos Sonocabra Hemos visto en el cartel Señor David Perdomo Que además de la música De los mercadillos De toda esa actividad Comercial Orientada Perdón Festiva y cultural Orientada Dinamizar Hay un sector Al que no se le está Haciendo demasiado caso También se le está Da la sensación De que se está invisibilizando Hablamos del sector De las food truck Para que todo el mundo Nos entienda Esas furgonetas Esos ventorrillos Andantes Esos remolques Que además Se han adaptado Se han modernizado Y que además Ya ofrecen Incluso Bueno Pues artículos gastronómicos Coctelería de calidad Música Terraza En muchos momentos ¿Qué pasa con este sector? Porque en esta legislatura Vamos a cerrarla sin ordenanza Sí, exactamente Cuando yo De hecho es un compromiso mío Y ojalá Tengamos tiempo Y nos dé Para salir de aquí De esta legislatura Con esa Famosa Y necesaria ordenanza Porque Hay una cuestión Que está sucediendo Con los ventorrillos Y es que Como tú bien apuntabas Nuria Al no haber Esa Consabida Ordenanza Entra cualquier Y sí que es cierto Que en varios Chiringuitos Ventorrillo Foodtruck Se ha modernizado Hasta el punto De que dan un salto De calidad En cualquiera De los actos Que aquí en Puerto Rosario Se celebra Pero no es menos cierto Que no todos Han tomado ese camino Y al no haber tomado Todos ese camino Pero tener el mismo derecho Por no haber una ordenanza Pues nos podemos encontrar Con una mezcla Que no Que no es la más idónea Entonces nosotros Lo que hemos hecho Es Que por mezcla Estamos hablando De personas Que pagan sus impuestos Que dan de alta Sus trabajadores Que tienen un seguro Que su remolque Ha pasado por la ITV Exactamente Que tienen una inspección sanitaria Que tienen Los potones en regla De los trabajadores Hay cuestiones Entonces esa ordenanza Hay que trabajar en ella Hay que dedicarle tiempo Y hay que hacerlo Han tenido cuatro años David No, no Bueno, quiero decir Han tenido cuatro años Pues en cuatro años Ya te digo O en tres años y medio Que yo sepa No se han preocupado por ella Y creo que ya es hora De hacerlo Porque es un colectivo Que merece ser tratado Con el mismo respeto Que los demás ¿Se conseguirá Sacar adelante Esa ordenanza Antes del 28 de mayo? Por lo que a mí respecta Si de mí dependiera Sí ¿Y de quién depende? A ver Depende de mí Depende de todas Aquellas cuestiones Pues en el pleno de abril Ya te digo Que no llegamos Tenemos una serie De concejalías Con una serie De tramitaciones pendientes Que pueden hacer Que se ralentice La idea es que Conjuntamente Con el maravilloso equipo Que tengo Arriba en el edificio De desarrollo local Que engloba A todas las áreas Pues que se saque adelante O sea Si de mí dependiera Sí Y entonces ahora Por ejemplo Este fin de semana Eso no cabrá ¿Quién regula? ¿Cuál es el criterio? Le hemos Encomendado A Fuerte Gourmet En este caso Hemos llegado Al acuerdo con ellos Para que Como tú decías Para que Organice un poco Los Foodtruck Foodtruck Que me imagino Que ellos Imponen sus requisitos Y que esos requisitos Van acorde A la celebración Del evento En este caso Se lo hemos Encargado A Fuerte Gourmet Por no tener Esa ordenanza O por no tener Esa regulación Si se me permiten La presión Hemos tenido Que externalizar El servicio Claro Pero Fuerte Gourmet ¿Tiene la competencia Como para pedirle Como asociación A prácticamente Más de 60 Foodtruck Cuáles están dados De alta Y cuáles no O va a beneficiar A sus asociados Además Muchísimos de ellos No forman parte Del municipio De Puerto del Rosario No vamos a ver Lo que hemos hecho Es encomendárselo Con la petición De que efectivamente Se cuente Con el comerciante De Puerto Rosario Con el dueño Del Ventorrillo Y demás Porque precisamente Lo que queremos hacer Nosotros Otra forma De dinamizar También el municipio Y la zona Vamos Algo tan sencillo Como cuando tuvimos Foodtruck El otro día Durante la pandemia En la rodonal De la playa De los pozos Sabemos exactamente A día de hoy Hemos intentado llamar A Virginia Moratinos De Fuerte Gourmet Por cierto Que si la estamos llamando Gírese un poquito Por favor David me están diciendo Los realizadores Si nos estás escuchando Virginia Nos encantaría Que pudieras entrar En directo Para aclararnos Exactamente Quienes van a ser Los foodtruck Que van a formar Parte de De esta De esta iniciativa De esta iniciativa Durante este fin de semana Sobre todo Porque Hay muchas personas Que ya se quedaron Fuera En el carnaval de día Personas que se han quedado Fuera En otros eventos Si se quedaron Fuera Por Oye Porque al final También En este caso El carnaval de día Que si lo controlo Igual que puedo decir Ahora Sono cabra No llevo el control De cuantos puestos De artesanía Se van a colocar En el mercadillo No llevo el control Y no llevo el control De cuantas foodtrucks Se van a instalar Puesto que como dije Se lo encomendamos A Fuerte Gourmet Si que es cierto Que en este caso En el carnaval de día Si puedo hablar Con propiedad Porque estaba Articulado Desde la redacción Del plan de seguridad Y conjuntamente Consensuado Con las fuerzas De seguridad Y bueno Eran cinco Los chiringuitos Que se podían poner Y en este caso Pues se quedaron Tantos fuera Porque muchos Querían participar Lógicamente Claro Obviamente ¿El sorteo Se hizo puerta cerrada? No Se hizo público Se hizo público Sorteo se hizo público Bien Pues ordenanza Para los Ventorrillos En este caso Ordenanza Para poder regular Este sector Que en muchos casos Vive de esta actividad Exactamente En muchos casos También Vive de la actividad De poder Bueno Pues hacerlo Con profesionalidad Y demás Según nos aseguran En Puerto del Rosario David Los food trucks De Puerto del Rosario No han sido llamados Por Fuerte Gourmet Y están esperando Una respuesta Con lo cual Estaría bien saber Cuál ha sido el criterio Desde mi punto de vista Debería serlo Y bueno Como también De los errores O de los no aciertos Se aprende Pues si esto sucediera así Pues nos encargaremos De que no vuelva a suceder así Sobre todo Porque ya decía Nosotros Desde la Consejería De Comercio y Restauración Fíjese Hasta en un momento dado Desde la Consejería De Festejo Mejor dicho Impusimos que Los Ventorrillos Que se instalaran Durante la pandemia En aquellas En aquellas Segundas fiestas Que no tuvimos que hacer De manera virtual Sino que ya pudimos hacer Semipresencial Pues establecíamos Una serie de criterios Como En este caso La residencia En Puerto Rosario Y que fuera Primera fuente De ingresos Que también nos encontramos En algunas ocasiones Con mucho intrusismo Personas que tienen Sus puestos de trabajo Que tienen Digamos Una fuente de ingresos Que no es esta Y después montan Un chiringuito De manera alternativa Para sacar un sobresueldo Y yo creo que también Hay que primar Dependiendo de cuánto sea El sueldo El primer sueldo Sí, lógicamente Lógicamente Cuando decimos Primera fuente de ingresos Pues se calcula Evidentemente La renta que entra Por unidad familiar Pero bueno Son cuestiones Que tenemos que Y paga los impuestos Por ello David, póngase los auriculares Virginia Moratinos De Fuerte Gourmet Buenos días Buenos días Vamos a ver ¿Cuál es el criterio De Fuerte Gourmet A la hora de elegir Los foodtruck Que van a A prestar este servicio Para Para este festival Al Sono Cabra A ver Yo me estoy merendando Un poco ahora De todo esto Que no Que ni sabía De qué iba la historia Bueno Me ponéis un poco En antecedentes Por favor ¿Representas a Fuerte Gourmet? Sí Vale Fuerte Gourmet Ha sido contratada Por el ayuntamiento Para Bueno pues Para Para ofrecer Este servicio De foodtruck Dentro de De este festival Sono Cabra ¿No? Sí Vale pues Cuéntanos ¿Cómo ha sido el criterio Para la elección De estas foodtruck? Bueno pues Simplemente Lógicamente Siempre Abierto A A todos Los miembros De Fuerte Gourmet Y a todos Los que no son Miembros de Fuerte Gourmet Pero quieran acercarse Y quieran hacerlo Pero como muy bien Decía el concejal Que fuera su actividad Principal Y que además Tuviera Un foodtruck Porque lo que se trataba Era el También desde Desde lo que es la parte De la organización Del festival El mantener Una estética No valía Cualquier ventorrillo Un ventorrillo Al uso De los que estamos Acostumbrados a ver Que todos sabemos Cómo son Sino que fuera Un foodtruck Porque si es para Para eso Foodtruck Son camiones De comida Entonces ese era El requisito Esta actividad Tienes un foodtruck Bienvenido Pero Los Asociados De Fuerte Gourmet Normalmente son Propietarios De restaurantes Con lo cual No es su primera actividad Económica Su primera fuente Económica Como acaban de apuntar ¿No? Pero como ventorrillo ¿Quieres decir? No, no Se está diciendo Vamos a darle Posibilidad A aquellos Que no tienen Otra fuente económica Sin embargo Los Asociados De Fuerte Gourmet En su mayor parte Tienen un restaurante Con lo cual Si tienen una foodtruck Y están haciendo uso No sería Su primera fuente De ingreso No, no En Fuerte Gourmet Vamos a ver Por un lado Tenemos propietarios De restaurantes Por otro lado Tenemos cocineros Que trabajan En establecimientos Está abierto A todo A todas las personas Que pertenezcan Al mundo Al ámbito De la hostelería Y la Yo conozco perfectamente Fuerte Gourmet O sea Lo conozco Desde su nacimiento Y constitución Yo me estoy refiriendo A la hora De la elección De los foodtruck Desde el ayuntamiento Se dice El criterio Que hemos impuesto A Fuerte Gourmet Es que sea Un primer ingreso Económico Como estás diciendo Está abierto A los socios De Fuerte Gourmet Los socios De Fuerte Gourmet Tienen un restaurante Claro Pero es que Esa es su actividad Muchos de ellos Hacen el servicio Hacen el servicio Hacen el servicio De catering externo Y demás Todos tienen Muchos de ellos Tienen foodtruck Como es el caso Por ejemplo Gustavo Tiene su foodtruck Casa Marcos Que en este caso No está participando Tiene su foodtruck Y hay un montón De establecimientos Que tienen su foodtruck Lo único Que les dijimos Fue Tú quieres participar Fantástico Cuéntanos Cuál es tu propuesta Y el requisito Es que tengas Un foodtruck Porque si es para foodtruck Lo lógico Es que el formato En el que te presentes Sea en foodtruck Sí, claro, claro Evidentemente foodtruck No, no Si yo Simplemente Nos estamos haciendo eco De un Un disgusto Porque es así No es ni siquiera Una protesta Es un disgusto De muchos Pequeños empresarios Concretamente De Puerto del Rosario Que están viendo Que con el dinero público Se están pagando A muchas empresas Para realizar Eventos lúdicos Y quedan fuera De esa programación Cuando tienen un foodtruck Que está adaptado Que está modernizado Por favor Que me llamen Vale, pues entonces Le trasladaremos Le trasladaremos Por favor Si tú nos autorizas Le damos tu número de teléfono Por favor Y que Cuantos más seamos Más Claro, eso es lo que llamaba la atención Si estas cosas Quedan preciosas además Cuando se dan todos los foodtrucks ¿No? Claro Claro, si es maravilloso Que haya foodtruck De diferentes formas De diferentes colores Pero que sean foodtruck Que no sean Los ventorrillos De hojalata A los que estamos Acostumbrados a ver En ciertas fiestas Y en los 90 Por ejemplo ¿No? Sí, sí Sí, sí Años 80 Total Vale No, estamos hablando De otro tipo Estamos hablando De otros empresarios Que además Llamamiento a la isla De Fuerteventura A todo aquel que tenga un foodtruck Por favor Que se ponga en contacto Con Fuerte Gourmet Para que nos acompañen Sonocabra Este fin de semana Por favor Muy bien Pues daremos tu teléfono Por favor Y aquellos que sí se han dirigido A esta casa De momento Esos foodtrucks ¿Dónde van a estar ubicados Los que ya Los que ya saben Que van a estar? Pues en el paseo De Playa Chica Justo en lo que es La pasarela La zona de madera Por debajo De la escultura De los pájaros Por debajo De la escultura De los pájaros Vale, perfecto Bueno, pues una zona De tránsito Virginia Desde el viernes ¿No? Desde el viernes A las 5 de la tarde Aproximadamente Eso es Desde el viernes Por la tarde Y luego estaremos También sábado Y domingo Y además El sábado y el domingo Nos acompañarán Nos acompañarán Nuestros queridos Y queridas artesanos Y artesanas Bien, con ese mercado Que también da la posibilidad De adquirir alguna piecita De artesanía local Virginia Muchísimas gracias Por participar A vosotros Que vaya bien Venga, gracias Un abrazo Bueno, pues nada Parece ser que puede haber Un final feliz Ya veremos a ver Ya veremos a ver Cuando demos el teléfono A todos aquellos Que se están Pero bueno Hay que entender, David Que hasta que no haya Una regulación Esto queda en manos Pues de este tipo De desencuentros Que se pueden dar Exactamente Y además Da lugar incluso A ciertas confusiones Por eso La pregunta que tú hacías En este caso A Virginia de Fuerte Gourmet Vamos Es que es totalmente obligatoria Yo entendí O entiendo Que es que Digamos que La primera fuente De ingresos De esos cocineros De esos dueños De establecimientos También incluye La venta ambulante Y por lo tanto Tienen la posesión De esos fuctras Pero bueno Esto sabes Cómo se soluciona Como bien decimos Es teniendo Esa regulación Porque teniendo Esa regulación También algunas personas Que a lo mejor Hacen un poquito Más de ruido Se quejan y demás Véase por medios De comunicación O redes sociales Pues a lo mejor Tampoco cumplen Esos requisitos Porque como también Bien apuntada Virginia No a todo chiringuito Y a todo ventorrillo Se lo puede llamar Fuctra Entonces yo creo Que esto también Tiene unas condiciones Tiene aquí unos requisitos Que hacen Que sea más atractivo Incluso el evento Y hacen que la calidad De la gastronomía Pues también Aumente Y yo creo que Redunda en beneficio De todos Pero cuando se saque La ordenanza Ya será otro contar De acuerdo Bueno pues Ordenanza para los Fuctra Asignatura pendiente Antes de que se vaya Al señor David Perdomo Para el gobierno De Canarias Y otros proyectos Que conocemos Pero aún no vamos A desvelar Otros proyectos Que tienen mucho Que ver con la comunicación Veremos 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 Hacia dónde Hacia dónde nos lleva Hacia dónde nos lleva De momento Todos los caminos Nos llevan al festival Sono Cabra Información que les vamos A facilitar Estaremos en directo Claro que sí Este fin de semana Acompañando a los artistas Acompañando a los comercios Y llevándoles ese ambiente A través de Onda Fuerteventura Punto es Y de nuestras redes sociales David muy amable Muchas gracias por participar Nuria Muchísimas gracias a ti Como siempre Por la invitación Y todos al Sono Cabra Este fin de semana Todos al Sono Cabra Quico Veneno Entre otros Por cierto que es el día del beso ¿A quién le dedica usted su beso? A mi mujer y a mi hijo Por supuesto Mi mujer y a mi hijo Que a mi hijo le gusta mucho un beso Se parece mucho al padre también A los dos Sí, sí Dedicado totalmente para ello Y se los mando desde aquí Bueno pues un besito para la familia Y ese bebé Que ha sido la alegría De la casa de David Perdomo De este año 2023 Y nosotros Vamos a seguir en redes Vamos a seguir con una escritora Que además Ha venido desde Morrojable Pero a través de los diales 91.2 91.6 La alegría De Lu Benítez De Buena Mañana Que hoy Con motivo del día del beso Está dispuesta A regalarles todo su cariño Muy buenos días Muy buenos días ¡Gracias!